Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Alvarado y te quiero platicar que en el año de 1597 se ofició la primera misa por parte de los carmelitas en una casa donada por Francisco Hernández de Molinillos aquí en Celaya. Tiempo después, el templo que en un principio fue rústico quedó titulado bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. El Templo del Carmen es uno de los atractivos turísticos de Celaya, ejemplo de la arquitectura neoclásica más importante del país. Aunque se desconoce la fecha exacta de la conclusión de las obras, para el año de 1685 se mencionó un rediseño del techo. Para 1736 se hablaba en el capítulo provincial de una reedificación por estar el edificio casi al borde de la ruina. La nueva construcción encontró su consumación hasta el año de 1744 y el 16 de julio de 1802 se registró un inciendo en la iglesia quedando convertida en cenizas. Fue a partir de entonces que Francisco Eduardo Tresguerras se hizo cargo de la edificación, la cual terminó cinco años más tarde, es decir, en 1807. Es considerada como una de las obras maestras del arquitecto celayense. En el interior del Templo del Carmen se encuentran algunas pinturas de la Autoridad de Tresguerras. En 1833, en una epidemia de cólera en Celaya, murió el Miguel Ángel mexicano. Como uno de los monumentos más reconocidos en Celaya, el Templo del Carmen alberga la tradición de la procesión del silencio, un ícono más de la ciudad, que hace más de 50 años se realiza la congregación de diversas cofrerías y su punto de inicio y de final es dicho templo. Espero que si no conoces el Templo del Carmen, lo visites, lo conozcas y lo disfrutes como una joya arquitectónica de Celaya y como una de las obras del insigne arquitecto celayense Francisco Eduardo Tresguerras. Nos veremos en la próxima.